El color verde es mi campo, pero yo lo veo muy negro, de cositas que han pasado, de cositas que no cuento. Trabajando día y noche, con cariño y desespero, tienen que dejar su tierra navegando mar adentro. No, no puedo más, sol y luna, llanto y miedo. No, no puedo más, busco y no encuentro consuelo. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no.